Yohooo, ¿qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y sí, se han filtrado ya los banners de la siguiente actualización, de la 2.7 Vamos a ver que efectivamente, como dijimos ya hace mucho en este canal y en otros muchos que habréis visto, los siguientes banners van a ser Yelan y Xiao Vamos a ver también los personajes de 4 estrellas que vienen con estos banners, ya sabéis que los banners van a ser iguales, o sea, quiero decir, lo único que cambia va a ser el promocional igual que siempre Y efectivamente, y lo más curioso de todo es la fecha para la que está fichada el cambio de gachapón Parece ser que se han encontrado en datos que la fecha de salida de Yelan va a ser el 31 de mayo, 1 de junio, ¿vale? Que ya sabéis que si estáis en España, por ejemplo, la actualización hasta el 1 de junio no la vais a tener Pero en países de Latinoamérica, en otros países, va a ser todavía de día, del día anterior, así que por eso pone 31 de junio Que es martes, miércoles, que es cuando siempre han hecho las actualizaciones Eso es lo curioso, también con la fecha del live que escuchasteis, que por cierto, si no sabéis cuál es, tenéis un vídeo que lo dejaré por aquí arriba en el canal Donde hablo de la fecha del live, pero bueno, este vídeo no va de eso, vamos a hacer un vídeo rapidito sobre los banners, los personajes que van a venir Como digo, va a venir Yelan y Xiao de 5 estrellas Yelan, personaje que tengo mucha curiosidad, Xiao, que con el nuevo set, desde que sacaron el nuevo set, no lo he probado nada, ¿vale? No lo he probado con el nuevo set y es un personaje que a mi parecer se olvidó demasiado rápido, este Xiao para mucha gente No para toda, obviamente, tú si me estás viendo te gustará Xiao Pero parece ser, como digo, que es un personaje que pasó muy desapercibido Bueno, vamos a ver los personajes de 4 estrellas que vienen en estos gachapones Y vamos a empezar porque, obviamente, viene un personaje que muchos echar ir de menos, que es Bárbara Bárbara viene dentro de este banner, Bárbara Ikuyo, personaje que yo creo que los que llevamos desde que comenzó Genshin Impact a funcionar Todos lo tenemos Constelación Seir, ¿vale? Personaje que, oye, si no tiene ningún otro healer, pues te va a venir bien Vamos a ver otro de esos personajes, ¿cuál va a ser otro de esos personajes? Jamfey, Jamfey va a ser otro de esos personajes que va a venir en el banner de Jelan y Xiao Personaje que, a mi parecer, uno de los mejores 4 estrellas que hay Así que, oye, si tienes la oportunidad de ir sacándole Constelaciones Ya que vas a tirar a por Jelan o a por Xiao, no vendría nada mal Porque es un personaje de piro, ya sabéis que es uno de los elementos más fuertes actualmente del juego Y encima está muy bien equilibrado en cuanto a daño, en cuanto a movilidad Y encima, obviamente, esa distancia con autotargeting, que no fallan los golpes Así que va bastante bien Entonces, si queréis un personaje de 4 estrellas que esté fuerte Si no tenéis, si acabáis de empezar a jugar o lo que sea Es un muy buen personaje Y luego tenemos otro personaje más que, ¿cuál esperáis que sea? Obviamente, Noel Noel va a ser el otro personaje que nos va a venir a todos en Genshin Impact En estos banner, otro personaje de 4 estrellas que está muy bien para empezar Yo es un personaje que me costó mucho separarme de él Es un personaje de mandoble que, sobre todo para la gente que está empezando, va muy bien Y si no, Raufler, ya sabéis que la tiene chetísima Que una Bárbara Una Noel bien equipada, muy bien equipada, yendo a full daño Parece un hito Literalmente mete muchísimo daño Una muy bien equipada O sea, tiene que llevar artefactos muy buenos para que llegue a meter esas cantidades de daño Pero bueno, ahí está la opción Y es un personaje que, obviamente, con todo el tiempo que lleva Muchos tendréis ya muchas de estas constelaciones Y nada, estos son los primeros banners La primera tanda de banner que va a venir en la 2.7 Así que nada, si te ha gustado el vídeo y quieres estar al tanto de todo Pues deja un buen botoncito de suscribir El de like Y dale a la campanita Que si no, YouTube está maniático y no avisa de los vídeos Aunque tenga la campanita De hecho, vamos a comprobarlo Activar todo el mundo que esté viendo este vídeo en la campanita Y avisarme si os avisa de los vídeos Así que nada, nos vemos en la próxima Yojo, yojo La botella de Ron